Ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti, el mundo tiene que saberlo, les contaré lo que tú has hecho. Te voy a pedir que sonrías al que tienes a tu lado y le digas, eres bienvenido a esta casa. Es más, dale un abrazo, dale un abrazo y dile, qué bueno que estás en este lugar. Tenemos un Dios único, Él es el único Dios verdadero, el único Dios verdadero, Rey, Soberano, que reina en los cielos y es el único Rey que está sentado en el trono, el único que es santo, santo, santo. Vamos a decir esto. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios es grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Él es nuestro único Dios, único Rey. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras, sólo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios es grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. Es grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Un único Dios poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor, te entregamos al único Dios, único Dios poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor, todo el honor, te entregamos al único Dios. Dile santo, santo y magnífico, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Santo y perfecto, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. ¿Quién triunfó sobre la muerte? 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 Te entregamos al único Dios. ¿Quién triunfó sobre la muerte? ¿Quién triunfó sobre la muerte? ¿Quién triunfó sobre la muerte? Hacemos que te sientas bienvenido esta mañana. Hemos preparado algo especial para ti, que eres como un niño. Porque dice la Biblia, el que no fuere como niño, no podrá entrar al reino de los cielos. Te voy a pedir que tomes su asiento y pongan mucha atención a lo que vamos a estar pasando aquí Porque vamos a tener un programa especial para niños, así que todos los niños, ¿dónde están? Todos los niños les voy a pedir que se vengan acá enfrente, que sean, bueno aquí en las sillas de enfrente, perdón lo dije mal Ahí aquí en las sillas de enfrente están bien, todos los niños que estén atrás, vénganse para acá sentados a las sillas de enfrente Porque vamos a tener música, vamos a tener unos sketches, vamos a tener payasos, por ahí ya vieron un payaso Entonces todos los niños vénganse acá adelante, papás manden a sus niños acá adelante Rápido porque se acaban los lugares, niños adelante, córranle Todavía veo niños por allá atrás, pásennos para acá adelante papás por favor, vénganse con ellos si es necesario Entonces vénganse niños porque este programa es especialmente para ustedes, ¿sale? Entonces pongan mucha atención Vente, vamos a jugar, vamos ¿Vamos al supermercado? Vamos ¿Qué compraremos? Jitomate Cebolla Dos cubitos de una suita Y una sopa Oye, ¿me prestas otra muñeca? No Ah, no le prestas Que no, dámela Préstamela Préstamela Que no Préstamela Dámela Miña, ¿qué están haciendo? Es que es mi muñeca, yo ya le presté una No, pero ustedes deben de compartir con mi hija Es que si fuera mi amiga me la prestaría No, ya no somos amigas porque el otro día te presté una muñeca y me la rompiste Nadie se quiere juntar conmigo Ay, mira Paula, pues te voy a decir algo La verdad es que sí, puedes tener amigos Pero muchos de ellos a una vez te van a pegar Otro día van a romper tus cosas Una vez te van a querer hablar Otras veces no te van a querer hablar La verdad es que mucha gente te puede traicionar ¿Pero qué creen? ¿Qué? Que yo tengo un amigo que nunca me va a fallar, eh Nunca me va a pegar y nunca me va a quitar mis cosas Ni me las va a robar, ni nada ¿Quién es? Su nombre es Jesús Y también puede ser su amigo A ver todos los niños, levántense Ya, 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 ya encontré Un, 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 un amigo que me, 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 me ama Y nunca me va a dejar, no Ya, 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 ya encontré Un, 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 un amigo que me, 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 me ama Y nunca me va a dejar, no Ok, todos con sus manos arriba Aplaudiendo Tú me rescataste Mi corazón limpiaste Esperanza me trajiste Esperanza me trajiste Vida de verdad me diste Tú eres poderoso Eres mi refugio Cuando estoy contigo Sé que todo va a estar bien Amistad eterna encontrado en ti Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ya, 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 ya encontré Un, 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 un amigo que me, 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 me ama Y nunca me va a dejar, no Ya, 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 ya encontré Un, 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 un amigo que me, 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 me ama Y nunca me va a dejar, no ¿Cuántos vienen contentos? Más en adelante Tú me rescataste Mi corazón limpiaste Esperanza me trajiste Vida de verdad me diste Tú eres poderoso Eres mi refugio Cuando estoy contigo Sé que todo va a estar bien Amistad eterna Amistad eterna encontrado en ti Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ya, 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 ya encontré Un, 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 un amigo que me, 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 me ama Y nunca me va a dejar, no Ya, 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 ya encontré Un, 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 un amigo que me, 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 me ama Y nunca me va a dejar, no A ver, todos un grito Más fuerte Amistad eterna encontrado en ti Ahora soy feliz Ahora soy feliz Amistad eterna encontrado en ti Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ya, 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 ya encontré Un, 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 un amigo que me, 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 me ama Y nunca me va a dejar, no Ya, 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 ya encontré Un, 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 un amigo que me, 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 me ama Y nunca me va a dejar, no Ya, 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 ya encontré Un, 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 un amigo que me, 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 me ama Y nunca me va a dejar, no No ¡Uh! ¡Un aplauso para Jesús! ¿Qué creen niños? Les voy a contar algo El día que, este viernes que viene Me toca hacer el examen a la universidad Y tengo mucho miedo Pero mucho, mucho miedo Porque les voy a decir algo A ver Me voy a poner a estudiar Mi guía Para hacer el examen a la universidad Primera pregunta Física Inventor del telescopio Crea además las bases del método científico Ay, no sé cuál es Galileo No, Galileo no es Planck No, Einstein No, no sé A ver, mejor me voy a ir Ah, geografía Es el resultado de una erosión mecánica y química Originado con esto La formación de amplias cavidades y galerías Ese tipo de erosión se denomina Del agua, atmósfera, del viento Ay, no sé nada Ya me toca el viernes Yo creo que nunca voy a hacer nada Yo creo que nunca voy a ser nadie Porque no sé la guía Ay, no Pero Señor Tú has dicho en tu palabra Que si yo me Yo todo lo puedo en Cristo En tu nombre Que me fortalece Y todo Todo el conocimiento Es adquirido por ti Señor Eres el Dios sabio Y yo creo Que yo voy a cumplir mi sueño Y voy a ser Una gran astronauta Y también voy a ser Voy a unir pasteles Los mejores pasteles Que alguien haya hecho Y también voy a ser Una No sé Voy a conducir un avión Porque yo creo Que voy a cumplir un sueño Porque Dios me ha dado Esa capacidad Porque soy Hija del Dios viviente ¿Cuántos son hijos Del Dios viviente hoy? ¿Y cuántos creen Que todos vamos a cumplir Un sueño en el nombre de Cristo? Yo tengo Un sueño Y sé que voy a ser grande Contigo Yo nunca temeré Todos de pie Brincando Todos brincando El que no brinque No hay premio ¿Ok? Yo tengo Un sueño Y sé que voy a cumplirlo Contigo Yo nunca temeré Quizás sea difícil Yo lo sé Pero tu palabra Confiaré Eso es contigo Seré Es imposible Contigo Sueño en grande Contigo Yo creo que así puedo Tú me creaste Para pensar Oh, 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 oh En ti Amor me da fuerza No hay nada Que me detenga Contigo Voy a ser Pues nada Es imposible A ver a todos los niños Que están atrás Nos vamos a pedir Que se pongan de pie A los niños grandotes Y que nos acompañen A cantar esta canción Yo tengo Un sueño Y sé que voy a cumplirlo Contigo Yo nunca temeré Quizás sea difícil Yo lo sé Pero a tu lado Confiaré Jesús contigo Seré Que nada Es imposible Contigo Sueño en grande En ti Yo sé Que así puedo Tú me creaste Para triunfar Oh, 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 oh En ti Amor me da fuerza No hay nada Que me detenga Voy a llegar Hasta el final Pues nada Es imposible Porque todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Yo tengo Un sueño Y sé que voy a cumplirlo Yo tengo Un sueño Y sé que voy a cumplirlo Yo tengo Un sueño Y sé que voy a cumplirlo Yo tengo Un sueño Y sé que voy a cumplirlo Yo tengo Un sueño Y sé que voy a cumplirlo Yo tengo Un sueño Y sé que voy a cumplirlo En ti Yo sé que así puedo Tú me creaste Para triunfar Oh, 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 oh Que en ti Yo sueño En grande Yo sé Que yo sí puedo Tú me creaste Para triunfar Oh, 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 oh Jesús Tu amor Me da fuerza No hay nada Que me detenga Voy a llegar Hasta el final Pues nada Es imposible Yeah Meli Es que Estoy bien fea, Meli No, ¿cómo crees? Sí, claro que sí estoy bien fea Y bien gorda Claro que no No, sí, Meli No, es cierto Sí, estoy horrible Mira, Dios Dios te hizo a su imagen Y a semejanza No, nadie me quiere Por eso Mira, que te digan ellos ¿Verdad que es muy bonita? Es muy, 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 muy Bonita Mira, date una vuelta Para ellos Dios te hizo a imagen Y semejanza Y no te debes de sentir fea Ninguna de nosotras Ninguna de nosotros Nos debemos de sentir Mal con nosotros mismos Dios nos hizo a su imagen Y semejanza Y debemos de ser contentos Con nosotros mismos ¿Sí? Sí Está bien Entonces soy como Una princesa Eres Eres más que una princesa Eres la princesa de Dios Todos nosotros somos princesas Y príncipes de Dios Bueno Entonces me la voy a creer Créetela Se ponen todas de pie Hay príncipes también ¿Cuántas son princesas? Qué feliz me haría Vivir como una princesa En un castillo enorme Lleno de magia Y de fantasía Pero no es un sueño No, no, no Tu amor es tan real Yo soy alguien Tan, tan especial Dios me quiere Como una hija Más que cenicienta En su castillo Dios me ama Soy una princesa Nunca voy a temer Pues su escudo Siempre me protege Llegaste a rescatarme Es tan hermoso Es como un sueño Pero no es un sueño No, no, no Tu amor es tan real Yo soy alguien Tan, tan especial Dios me quiere Como una hija Más que cenicienta En su castillo Dios me ama Soy una princesa Más que cenicienta En su castillo Yo soy alguien Tan, tan especial Dios me quiere Como una hija Más que cenicienta En su castillo Dios me ama Soy una princesa Hoy mi sueño Se ha hecho realidad En tus ojos Soy una princesa Tú me has hecho alguien especial, en tus ojos soy una princesa Hoy mi sueño se ha hecho realidad, en tus ojos soy una princesa Yo soy alguien tan, tan especial, Dios me quiere como una hija Más que cenicienta en su castillo, Dios me ama, soy una princesa Yo soy alguien tan, tan especial, Dios me quiere como una hija Más que cenicienta en su castillo, Dios me ama, soy una princesa Pero entonces si soy princesa y tan bonita, entonces si le voy a gustar a ya sabes quién ¿Te acuerdas que el día que nos vimos estaba bien guapo? Sí, bien guapo ¿A Pedrito? Sí, yo creo que sí, lo has visto como levanta la silla Con los suje y el trapo acá ¿Qué están hablando? ¿De niños? ¿De niños? Sí ¿Y qué más están hablando? Escuché algo como que son hermosas unas princesas Ah, es que mira, si somos tan princesas necesitamos un príncipe Por eso queremos hablar de niños Ah, claro Pero son hermosas ustedes y en vez de estar platicando de niños deberían de ponerse a adorar a Dios A decirle Dios yo te amo porque me has hecho hermosa, me has hecho una princesa Y pues más que nada tiene que estar Dios en su corazón Los niños por ahorita no ¿Verdad que sí? Dios en nuestro corazón primero Los niños no, ¿verdad que no? A ver, yo les pido que se pongan de pie también los adultos, los niños grandototes Y en esta hora ¿por qué no te pones a adorar con nosotros? Te pones a decirle Dios yo te amo porque tú eres mi creador, tú eres el creador del universo Eres realmente grande y eres lo mejor que me ha pasado en la vida Gracias a ti es que yo estoy aquí Cuando duermo tú me cuidas Cuando despierto sé que estás allí En cada momento estoy seguro Pues tú siempre piensas en mí Pues tú siempre piensas en mí Yo nací para amarte Yo nací para adorarte Te lo quiero cantar mil veces Jesús Eres solo para mí Con tu voz creas el mundo El universo se posa a tus pies En cada momento estoy seguro Pues tú siempre piensas en mí Pues tú siempre piensas en mí Pues tú siempre piensas en mí Yo nací para amarte Yo nací para adorarte Pero quiero cantar mil veces Jesús Eres solo para mí En esta hora ¿por qué no te pones a decirle Dios yo te amo? Eres lo mejor de mi vida Tú estás en mi corazón Tú eres el primer lugar Tú eres el primer lugar en mi vida Señor Te amo Te amo Te amo Jesús Te amo Te amo, Jesús, yo nací para amarte, yo nací para adorarte, te lo quiero cantar mil veces, Jesús, eres todo para mí. ¡Guau! ¡Qué súper disfraz! Claro, me lo regalaron. Y adivina qué, viene incluido con superpoderes. ¿En serio? ¿Tiene superpoderes? ¿Como cuál? Por decir, tengo supervelocidad. ¿Quieres ver? Mira, ya me cansé. Es que le di como cinco vueltas a todo el templo, tú sabes. Pero tengo más superpoderes. ¿En serio? ¿Como cuál? Como, puedo leer tu mente. No te creo, no creo que tengan superpoderes. Claro que sí, es súper genial. Pero, Roxana, ¿por qué no te vas mejor en los superpoderes que tiene Jesús para nosotros? En vez de, fíjate en la mujer maravilla. Porque no solamente Dios nos da superpoderes, sino nos da el don para poder brillar. Y nos hace brillar con todo el mundo. No solamente teniendo superpoderes, puedes brillar. Puedes brillar aún más de lo que tú crees con Jesús. Tienes razón. Quiero que brilles en mí, que todo el mundo pueda. Que tu amor es siempre fiel. Que tu amor es real. Yo voy a brillar Yo tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Quiero que brilles en mí Que todo el mundo pueda ver Que tu amor es otra igual Si toda mi vida es para ti Yo te la doy, voy a servir Yo le veo que una luz que brilla En todo el mundo Yo voy a brillar Con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Hace en mí Que todo el mundo pueda ver Que no hay otro hoy igual Que tu amor es real Toda mi vida es para ti Yo te la doy, voy a servir Quiero ser una luz que brilla En todo el mundo Yo voy a brillar Con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Oh, 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 oh es para ti yo te lo voy voy a servir quiero ser una luz que brilla en todo el mundo yo voy a brillar con tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande yo voy a brillar con tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande hola chicas que están haciendo? cantando? orale que aprendieron el día de hoy? ay pues aprendí a que jesús nunca me va a fallar que él es mi mejor amigo orale que bien que mas? que jesús es mi amigo y me ama con todo su corazón orale si la verdad es que dios es nuestro amigo que lo buscamos los domingos los domingos? como que los domingos? y los demás días? como que los demás días no? bueno yo escuché que ustedes estaban cantando que hemos nacido para amarle y que son ustedes como unas princesas pero eso no es solamente los domingos osea ustedes son princesas todos los días y ustedes deben de amar y adorar a nuestro señor todos los días no 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 muy mal chicas nosotros tenemos que adorar a dios en todo momento en todo tiempo y yo creo que hoy es un momento muy bueno para mandar para adorar a nuestro señor ustedes creen eso? así que vamos a esta mañana pónganse pie vamos a orar este es un buen momento en lo profundo de mi corazón no lo puedo callar no lo puedo callar no eres tan grande no eres tan bueno me salvaste te quiero alabar te quiero alabar oh 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 este es el momento con todas mis fuerzas te quiero alabar nos sólo soy un momento con todo tu corazón nunca voy a dejar de alabarte oh 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 este es el momento con todo mi corazón debes ir mi deseo mas grande hay un anhelo en lo profundo de mi corazón no lo puedo callar no puedo callar Tú eres tan grande, tú eres tan bueno, tú me salvaste Te quiero alabar, te quiero alabar ¡Vamos! Oh, oh, este es el momento Con todas mis fuerzas te voy a cantar ¡Oh, oh, oh! Nunca voy a dejar de alabarte ¡Oh, oh, oh! Eres mi deseo más grande ¡Oh, oh, oh! Nunca voy a dejar de alabarte ¡Oh, oh, oh! Eres mi deseo más grande ¡Oh, oh, oh! ¿Cuántos creen que es un buen momento para adorar a nuestro Señor? Así que dile, este es el momento Este es, este es el momento Quiero, quiero alabarte Este, este es el momento Quiero alabarte Este, este es el momento Quiero alabarte Este, este es el momento Quiero alabarte Nunca voy a dejar de alabarte Eres mi deseo más grande Nunca voy a dejar de alabarte Tú eres mi deseo más grande ¿Cuántos niños alegres hay esta mañana? Así que cualquier momento es bueno para adorar a nuestro Señor Porque me levantas una ofrenda de palmas Iglesia San Pablo Iglesia Cristiana San Pablo Donde la vida se transforma en el sueño de Dios Reciban un saludo de nuestros pastores Arquímedes y Estela Domínguez Esta lectura Así que los israelitas Estaban en total Unimidad Y se juntaron para Atacar la ciudad Jueces 20.11 Lectura semanal Salmos 52 al 54 Segunda de Corintios Reuniones Reunión familiar Domingo 8 a.m. A las 11 a.m. Reunión de oración Son lunes Lunes 8 a 9 p.m. Lunes a sábados 5 a 6 a.m. Domingo 6 a 7 a.m. Cultura 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 General Miércoles 7 y media P.m. Reunión de mujeres Viernes 7 y media P.m. Reunión de jóvenes Y adolescentes 5 p.m. Avisos Visita de banda Revolución Domingo 14 de mayo En las dos reuniones Gran convivencia familiar Del día del niño Recuerden que hoy es el día Ese día Espero que hayan traído A sus hijos Velada de oración Viernes 5 de mayo 8 p.m. Universo Restaurante Universo Restaurante Vidas Del Ay Velada de oración Viernes 5 de mayo 8 p.m. Universario Restaurante Restaurante Vidas Del 19 al 21 de mayo Universario Aniversario Oaxaca Del 13 al 4 de junio Luego No se olvide contactarnos Con facebook.com San Pablo D.F. Youtube.com Iglesia San Pablo D.F. Muy bien Dice el Segundo versículo Lávame de la culpa Hasta que quede limpio Y purifícame De mis pecados Salmo 51 2 Y aquí En la parte de atrás De la hoja de avisos Si usted tiene una necesidad Puede traer su petición Escríbala Y tenga la seguridad Que vamos a estar orando Por ella Todos los días Entonces Aquí hay una urna Transparente En mi lado izquierdo Y en esa urna Deje su petición Y nosotros Vamos a estar orando Por su necesidad Esperemos que usted También ore Por su necesidad Bien Vamos a orar Por nuestra ofrenda Por nuestros diezmos El día de hoy Si usted trajo su promesa De pacto También vamos a orar Por ello Y vamos a bendecir a Dios La Biblia dice Que Dios ama Al que tiene un corazón Generoso Y da con alegría Así es que Cuando usted vaya a ofrendar Póngase contento Porque esto le va a traer Más bendiciones A su vida Económicamente hablando Entonces Póngase de pie conmigo Vamos a orar Por nuestra ofrenda Vamos a orar Por los diezmos Por su pacto Y por todo lo que usted Va a traer para Dios El día de hoy Padre en el nombre De Jesús En esta mañana Señor Nosotros nos congregamos Estamos celebrando Especialmente hoy Un día del niño Y creemos Señor Que es un buen día Para nosotros La bendición de Dios Está en nuestros corazones Gracias por todos los niños Que están hoy En esta reunión Y ahora te pedimos Que recibas De nuestra mano Una ofrenda Que traemos Como muestra De nuestro corazón Agradecido Tú nos has dado Todas las cosas Y nos diste La mayor ofrenda De todas Que fue La vida De tu hijo Jesús Como no podríamos Darte a ti Algo de lo que Tú nos has prosperado Lo hacemos Con alegría Con ánimo Y con acción De gracias En el nombre De Jesús Amén Bien voy a pedir A los Que están dirigiendo Los cantos Y nos ayudan Y vamos a ofrendar En este momento ¿Qué tal? Vamos a hacer Una dinámica especial Para las ofrendas ¿Dónde está mi compañera? Con su micrófono respectivo Ok, vamos a hacer Algo especial Este día Como es el día del niño Vamos a hacerlo A la manera De los niños Entonces Vamos a hacer Una competencia Niñas contra niños ¿Quién creen Que es mejor? Obviamente Los niños Obviamente Pero bueno Vamos a dejar A las mujeres Que las mujeres Se puedan Hacer su mejor esfuerzo Yo sé que no nos van a ganar ¿Cuántas niñas hay aquí? No, no las escuché A ver Vamos a ganarle a los niños ¿Cuántas niñas hay? Pues a ver Más o menos Bueno Definitivamente Yo sé que van a ganar Los niños Pero bueno Las niñas pueden hacer Su mejor esfuerzo Y fíjense Cuál es la dinámica De este lado Tenemos A nuestro combatiente Batman Un aplauso Para Batman Y de este lado Tenemos a Supergirl Todas las niñas Van a venir Con Supergirl Y todos los niños Van a venir Con Batman Niños ¿Dónde están los niños? Bueno Y este Bueno Entonces la dinámica Es esta Vamos a tratar De ver cuántos niños Vienen con Batman Y cuántas niñas Vienen con Supergirl Así que Los niños que más vengan Ya sean niños O niñas Van a ser los que van a ganar Ojo papás También participan papás Niños con niños Y niñas con niñas Y los que tengan diezmos Esos se los vamos a pedir Que los pongan en esta una Especial para diezmos En esta solo ofrendas En esta de allá Y en esta de acá Solo ofrendas Y en esta diezmos Así que los voy a pedir A los que tienen Los ofrenderos Que se bajen Aquí en la parte de abajo Y a la cuenta de tres Vamos a ver Quién gana Niños o niñas Una Dos Tres Vamos niñas Vamos niños Niños acá Con Batman Las mujeres Ofrendamos más Claro que no Mira cuántos niños Hay de este lado No, aquí Ni podemos pasar Mira Bueno, pero a lo mejor Los niños dan más No, no lo creo Como que los niños A veces son codos Les duele Claro que no Las niñas No tienen dinero Las niñas Ahora mantenemos A la gente Sale Ya son todos los niños Hay algún niño Que no haya ofrendado A ver Un niño Que no haya tenido ofrenda Levante la mano Uno nada más Ya ves Todos los niños Se ofrendaron A ver ahora Una niña Que no haya tenido ofrenda Para ofrendar Levante la mano Ya ves No todas las niñas Se ofrendaron Todos los niños Sí A ver Cuántos niños Dieron sus diezmos A ver Cuántos A ver Una niña Que no haya tenido Para ofrendar Ven Pero es para la ofrenda No crees que es para otra cosa Para la ofrenda Para la ofrenda Ya puedes dejar acá En la ofrenda De las niñas O en la de los niños Si quieres mejor En la de las niñas En la de los niños En la de los niños Bueno Nos ganaron Bueno Pues claramente Se vio muy claro Que los niños Ganamos Así que Es la victoria Para los niños No No lo creo Yo siento que las niñas Ganamos A ver Vamos a pesarlos Este se siente Bastante pesadito No Este mira Ah Ah ni mi super fuerza Lo puede cargar Pues porque eres niña No puedes cargar pesado Pero mira No es cierto Mira vea Batman cuando lo levanta Como se le forma aquí No Mira Hasta con un dedo Por su super fuerza Porque no tiene nada No Bueno Pues claramente Ganamos los niños Muchas gracias Yo no estoy de acuerdo Con eso Pero bueno Muchas gracias Este por dos ofrendas Gracias Batman Por ahí van a contar Las ofrendas Y pues bueno Vamos a ver Este rápidamente Cuantos niños Nuevos Hay aquí Que no hayan venido antes Cuantos nuevos hay aquí Levanten la mano Uno Dos Dos Tres A ver niñas Niñas Niños Que no hayan venido antes La primera vez Que hayan venido hoy Y niños grandes Niños adultos Alguien que no haya venido Alguna vez Pásense aquí enfrente Todos los que sea La primera vez Que vengan Aquí enfrente Sale ¿Cuál es tu nombre? Brenda Brenda Bienvenida Brenda ¿Tu nombre? Naomi Naomi Bienvenido ¿Tu nombre? Daniel Daniel ¿Quién más? Ángel Ángel ¿Cómo decimos a estos niños? Que Dios los bendiga Que sean bienvenidos Sale Pues muchas gracias Sean bienvenidos Al rato va a haber juegos Van a estar por allá Sale Y pues bueno Tenemos muchos juegos Tenemos muchas cosas Preparados para los niños ¿Cuántos se quieren ir a jugar ya? Bueno Pues antes de irse a jugar Tenemos que estar aquí Escuchando Una parte De la Biblia ¿A cuántos les gustan Las historias emocionantes? ¿A cuántos les gustan Los superhéroes? ¿A cuántos les gustan Las historias De soldados De guerra De cómo ganan Los buenos Cómo pierden Los malos? Bueno Pues en la Biblia Pueden encontrar Muchísimas historias De superhéroes De gente De gente Que le ganaba Los malos Y gente Que tenía a Dios De su lado Y que cuando tenía a Dios Consigo Entonces Venía a Dios Con superpoder Llenaba de poder A los profetas Y a los hombres De Dios Y ellos Podían ganar Cualquier batalla ¿Sale? Pues como les estamos diciendo Hay historias En la Biblia Bien impresionantes ¿Cuántos han escuchado La historia De David y Goliat? ¿Nadie? ¿Nadie conoce La historia De David y Goliat? Por allá Johan Axel Ellos sí las conocen Ellos sí son cristianos Así que Para los demás Se las vamos a platicar ¿Cuántos de ustedes Han ido a la escuela Y se han encontrado Por ahí A un niño Que está Bien grandote Está así Bien grandotote Que cada que pasa Por enfrente de nosotros Nos da miedo Pensamos que nos va a pegar Bueno Imagínense que había Un niño Que se llamaba David Que un día Se le apareció Un niño Bien grandotote Grandotote Bien grandotote Y bien fuerte Pero No nada más Se apareció Y ya Sino que Le empezó a decir ¿Quién va a pelear Conmigo? ¿Y quién se va a atrever A pegarme? ¿Y quién me gane? Entonces yo lo voy a servir Y si va a ser Va a ser mi dueño Va a ser mi jefe Yo siempre lo voy a servir Era un hombre Era un niño Era un niño Así grandototote Pero había un niño Bien valiente Bien chiquitito Así como Así como Como él A ver ¿Cómo te llamas tú? Niño ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Oscar Iván Oscar Iván Ven para acá Ayúdame Imagínense que él es David Uno chiquitito Así como él Y hay otro grandotote Vamos a ver Como quién Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Dónde está Yaret? A ver Manda Yaret Correle Yaret Correle Correle No pues ahí se van Del tamaño Fíjense Imagínense Que van a pelear Yaret Contra Oscar ¿Quién creen Que va a ganar? Pues Yaret ¿No? Porque vean Está bien fuerte Vean Aquí como tiene Vean Vean Del otro lado Entonces Imagínense David Tenemos a David Y a Goliat Y se empiezan A pelear Y dicen A ver ¿Quién me va ¿Quién me va a venir A pegar? Pero David Era un hombre Así chiquitito Un niño chiquito Pero David decía Yo soy muy valiente Porque yo cuido Ovejas Y cuando vienen Los osos Y los leones Y que se quieren comer A las ovejas Yo llego Con Con super fuerza Y rompo Las mandíbulas De los leones O de los osos Cuando se quieren comer A las ovejas Pero fíjense Cuál era Su secreto Su secreto de David David Que era un niño Tan chiquito Tenía a Dios De su lado Y acuérdense Que Dios Es un Dios Grande 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 Enorme 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 Más grande Que todo lo que imaginemos Más grande Que todo nuestro planeta Más grande Que todo el universo Ese es un Dios Ese es un Dios Muy muy grande Entonces Dios es muchísimo Más grande Que Goliat Entonces Su secreto de David Era Que Dios venía A la vida de David Y él tenía fuerzas Y tenía valentía Para vencer al gigante Entonces Imagínense Tú crees que lo vas a poder hacer Sí porque Dios está conmigo Entonces Escúchen eso Entonces David Dice que fue al río Y agarró cinco piedras Vamos a buscar cinco piedras Córrele Busca cinco piedras Por allí Córrele Anda más Cuidado con los cables Entonces Entonces Dice que agarró cinco piedras Del río Y dijo Ahorita con una piedra Voy a vencer a ese gigante Y todos Y todos estaban En la expectativa Decían Híjole ¿Qué tal si ¿Qué tal si no le gana? Él es muchísimo Más grande ¿Sale? A ver ¿Puede lo hace? Entonces No, espérame La verdad no Todavía no Entonces Dice que él se armó de valentía Y vino Dios sobre él Y entonces Él con toda la valentía Dijo Aunque seas grandote Dile Aunque seas grandote Yo te voy a vencer Fíjense Con qué valentía Hablaba David Entonces Y en eso Dice la Biblia Que Goliat Le pegó la piedra En la mera frente Aunque no haya sucedido Aquí fue en la frente Entonces Le pegó en la mera frente Y entonces Se cayó Y después llegó Y agarró La espada De Goliat Y con la espada Dice que le cortó La cabeza Y después le dijo Después le dijo ¿Ya ves Cómo sí te iba a vencer? ¿Ya ves Cómo yo Sí te iba a vencer? ¿Ya vieron? Y así David venció a Goliat ¿Cuántos pueden levantar Un aplauso Para esta historia? Muchas gracias Pueden pasar a su lugar Sale Le voy a dejar el lugar A Raquel Que me ayude A ver ¿Dónde está mi compañera? ¿Cómo están niños? Como que no desayunaron Como que Hola ¿Cómo están? Están un poco tristes No sé ¿Quién cree que está más bonita? ¿Ella o yo? Ella, ¿verdad? Ella Ah, no es cierto Todos estamos hoy bien guapos Ok, vamos a Primero a ver De qué lado Gritan más fuerte Vamos a ganarles De este lado No, pero yo creo Que hay trampa Porque acá hay más niños Y acá no hay casi niños A ver Necesito niños De este lado Que se pasen adelante Porque ellos Son tramposos A ver Ahí van Ahí está Ya estamos iguales Ya estamos parejos Sale Vamos a hacer una prueba A ver Si quieres primero tú A ver Vamos a gritar más fuerte A la de tres Una Dos Tres No, aquí les vamos a ganar A ver Vamos Todos con sus Todas sus fuerzas ¿Eh? Una Dos Tres No, no Nada Nosotros ganamos No, aquí Vamos ganando Según mis oídos Ay, se agiró mi perro Vamos ganando acá Pero qué te parece si hacemos una dinámica A ver, bueno Vamos a llamar A dos niños de este lado Y dos niños de aquel lado Pero pásenle rápido A ver, vénganse dos Dos, dos, dos A ver ¿Se vale Batman? ¿Batman juega? No, Batman no A la siguiente amigo Vénganse A ver Otro Otro niño Ah, ya está aquí Yo ya tengo a mis dos amiguitos Ok, pásenle para acá Acá, acá Más adelante Aquí Ok Y vamos a hacer Un juego Que se llama El Meow ¿Cuántos lo conocen? Eso se trata de que Tienen que decir Meow Y el que dure más Ese es el que va a ganar Entonces Le voy a pedir a mi esposo Que me ayude con el tiempo A tomar el tiempo Y eso es así Meow Y así El que dure más Ok Lo más que aguanten Sin respirar ¿Sí me entendieron? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Allá? ¿Sí? Ok Entonces Vamos a empezar Me Me dicen cuando ya estén listos Con el tiempo Ok Vamos a empezar con Oscar ¿Verdad? Bueno ¿Están listo? Ok Todos le contamos Una Un aplauso para Oscar ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Ok Va el turno de Naomi Sale Todos contamos Una Meow Meow ¡Bravo! Ahora de este lado va Ángel ¿Ya? Una Dos Tres Meow Ahora ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? A Emanuel A ver Emanuel A la una a las dos y a las tres. ¡Ambia! ¿Quién ganó? ¿Ángel? ¡Ganamos! ¿Dónde está su premio? ¿Y el premio? ¿El premio? Ah, acá están. Ya ven, les dije que aquí éramos mejores. ¡Bravo! Pasen a su lugar. Vamos a pedir que pasen otros cuatro niños. Dos de este lado y dos de este lado. ¡Rápido, rápido! ¿Alguien más de este lado? ¿Alguien más? ¿Nos van a ganar de aquel lado? A ver, ¿alguien más de este lado? Les prestamos, gente. Dijeron cuatro. ¡Córrele! ¡Vente! Dijo cuatro. ¡Vente! 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 ¡Vente para acá! ¿Te faltan? Ya, eso no. Sí. ¡Aca! A ver, pásenle todos los que quieran. Aunque sean de ese lado. Porque de acá creo que están un poquito penosos. Ok. A ver. Tú ya pasaste. Ahorita para otro concurso. A ver, ¿cómo te llamas? Alexis. Alexis. Vamos a empezar. Ya te sabes la dinámica, ¿ok? Vamos a contarle. Una. ¡Miau! ¡Bravo! ¿Cómo te llamas? Manuel. ¿Manuel? Ok. Vamos a contarle, Manuel. Una. Dos. Tres. ¡Miau! ¡Bravo! Ok, a ver. ¿Vas a pasar? Vamos a contarle a Dasha. Una. Dos. Tres. ¡Miau! ¡Miau! ¡Mamá! 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 Ella lo está diciendo en su mente, ¿sí? Y por aquí tenemos a... A Montserrat. A Montserrat. Sale, le contamos. Una, dos, tres. ¡Miau! ¡Eso! ¿Y de aquel lado? A ver, aquí tenemos a esta Pau. A ver, Pau. A la una, a las dos. ¡Miau! ¡Bravo! A ver, Jimena. Una, dos. ¡Miau! ¡Bravo, Jimena! Y aquí de este lado está Ismael. A la una, a las dos. Y a las... ¡Miau! Se le salió en la idea. ¿Quién ganó? Paola. ¿Sí? ¿Paola? ¿O Jimena? ¿Quién? ¿O Montserrat? ¿Monserrat? ¡Felicidades! ¡Abravamos! Un aplauso. Ya vamos a dejar el lugar. A nuestra predicadora invitada. Es una niña como ustedes, pero con un alma tremenda. ¿Cuántos están contentos? Porque ¿cuántos sabían que hoy es el Día del Niño? ¿Cuántos niños hay aquí, oye? A mí me dijeron, vas a ir a platicar con unos niños muy alegres. ¿Es verdad? ¿Cuántos están contentos aquí? ¡Ay no! ¡Qué aguados, oigan! ¿Cuántos están contentos aquí? ¡Uuuh! ¿Cuántos niños hay aquí, entonces? ¡Uuuh! Hoy todos vamos a ser niños, ¿ok? Ya, bueno. Así que todos los papás vamos a recordar cuando éramos niños. Y todos los niños le vamos a hacer ¡Uuuu! ¿Ok? Entonces cuando diga todos los papás vamos a recordar cuando sean niños. Cuando fueron niños, todos los niños le vamos a hacer ¡Uuuu! ¿Va? Una, dos, tres. Y todos los papás nos vamos a acordar de cuando éramos niños. ¡Uuuu! Ok, entonces ahora sí. ¿Cuántos están contentos? Porque hoy es el Día del Niño. ¡Uuuu! Y les voy a decir un secretito por ahí. ¿Sabían que en el Día del Niño los papás nos regañan? ¿Engañan? ¿Y sabían que en el Día del Niño los papás nos enojan? ¿Ustedes sabían eso? También los papás sabíamos, ¿sí o no? Los papás no nos enojamos en el Día del Niño, ¿verdad? Claro que no. Pero, como nuestros papás hoy nos enojan, ¿qué les parece si hablamos un poquito de ellos? ¿Les parece? Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué no les gusta de sus papás? No importa, sus papás no se van a enojar. ¿Qué no les gusta de sus papás, oigan? A mí no. Que me regañen. ¿Qué más no les gusta de sus papás? Que les peguen con el cinturón. Que les peguen con la chancla. Que no les den permiso. Que no le den domingo. ¿Quién más por acá? ¿Qué les parece si hacemos dos equipos? Acá va a ser el equipo, ¿qué nombre quieren ustedes? ¿Cómo? Los ganadores. Y acá otro equipo, ¿sale? ¿Cómo se quieren llamar ustedes? Los perdedores, dicen. ¿Cómo se quieren llamar acá? ¿Cómo? Los campeones, ok. Entonces, tenemos a los ganadores y a los campeones, ¿sale? Así que, quien conteste más, va a ganar, ok. Entonces, estábamos en qué, ¿qué no les gusta de sus papás? Que nos regañen, que nos peguen, que no nos den permiso. ¿Qué más? Que nos peguen con la faja. ¿Qué, qué? Que no nos den domingo. Que nos despierten temprano. Ajá, que nos levanten para la escuela. Újole, creo que están ganando acá, ¿eh? Que nos hacen comer a veces las verduras. ¿A cuánto les gustan las verduras? Ay, no, y los papás a fuerzas, cómanse todas las verduras, ¿a poco no? Pero, ¿cuántos amamos a nuestros papás? Aunque no nos gustan muchas cosas de ellos, ¿cuántos amamos a nuestros papás? Todos amamos a nuestros papás. ¿Por qué aman a sus papás? Ustedes díganme, ¿por qué aman a sus papás? Porque nos quieren tanto, porque a veces nos compran cosas que tal vez no merecemos porque estamos castigados. Y bueno, está bien, te lo compramos. ¿A poco no, papás? A veces hacemos un esfuerzo para comprarles cosas que tal vez no están en nuestras posibilidades, pero con tal de que nosotros estemos felices, no los compran. Ahora, ¿cómo demuestran el amor hacia sus papás? ¿Cómo le dicen, sí mamá, te amo? ¿Cómo hacen que su mamá o su papá se sienta amada? Haciéndole café tal vez, con un abrazo, ayudándole. Híjole, dicen que haciendo travesuras. Tal vez podemos hacer sentir amados a nuestros papás, no haciendo travesuras. Podemos hacer sentir amados a nuestros papás, obedeciéndoles. ¿A cuántos papás les gustan que los hijos les obedezcan? A todos nos les gustan que nosotros les obedezcamos. Esta puede ser una manera que nosotros le podemos decir, mamita te amo, papito te amo, obedeciéndole. Pero seamos sinceros, ¿a cuántos les gusta obedecer? A nadie nos gusta obedecer, porque con esto de la tecnología, Dios mío, nos tiene así a veces como ahí metidos, ¿no? Es como a veces nuestro mundo, tal vez los juguetes, o tal vez salir a jugar con nuestros amigos. Y a veces nos cuesta obedecer. ¿A cuánto les cuesta obedecer, la verdad? A todos nos cuesta obedecer, porque es difícil. Pero, ¿sabes? Ellos a veces, tus papás hacen un esfuerzo por comprarte algo, un juguete. A veces están en la horrera, ¿no? Y hacemos el berrinche, hasta nos tiramos, ¿no? En las cajas, por favor, mamá, yo quiero mi juguete. Y nos ponemos a, hasta la mamá nos arrastra, ¿no? Ahí, que no y que no. Pero bueno, con tal de que estemos felices, nos compran el juguete. Y, ¿sabes? A veces nosotros nos hacemos un esfuerzo por hacerlos sentir amados. Un esfuerzo que nosotros podemos hacer para decirle, mamá, te amo, es obedeciéndoles. Ahora, también le podemos demostrar nuestro amor hacia nuestra mamá, no peleando con nuestros hermanos. ¿Cuántos peleamos con nuestros hermanos? Dios mío, todo iba tan bien hasta que llegamos al tema de los hermanos, oye. Hasta yo peleo con mis hermanos, ¿no? Todos peleamos con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque, mamá, que ya me quitó la muñeca. Mamá, que mira a mi hermana. Pegamos los gritotes, ¿no? Y ahí viene la mamá, viene enojada. Ya te dije que no sé qué tanto. ¿Por qué le pegas a tu hermano? ¿A cuántos se les hace similar eso? ¿Cuántos lo vivimos eso en nuestras casas? La mayoría. Ahora, ¿pero por qué lo podemos hacer sentir amados a nuestros papás con eso? Porque nosotros lastimamos a nuestros papás cuando peleamos con nuestros hermanos. Porque a fin y en cuentas, es de nuestra sangre. Entonces, a nuestros papás les duele eso. Entonces, al que nosotros les soltemos un golpe a nuestro hermano, o que tal vez lo insultemos, eso también les duele a nuestros papás. ¿Y cuántos quieren que nuestros papás estén lastimados? ¿A cuánto les gusta ver a nuestros papás tristes? ¿A ninguno? Entonces, ¿puedes decirle a tu papá, te amo? No peleando con tus hermanos. ¿Cuántos ya no vamos a pelear con nuestros hermanos? Debemos de hacer un esfuerzo por no pelear con nuestros hermanos, ¿sale? Ahora, lo que les decía, ¿no? También podemos demostrar el amor hacia nuestros papás teniendo un poquito de paciencia. O tal vez entendiéndolos. ¿Por qué? Porque a veces, el ejemplo que les ponía, ¿no? No nos pueden comprar un juguete, pero tal vez es el juguete que se puso de moda. Entonces, mamá, yo quiero ese juguete. Pero, ¿sabes? Tal vez tú no entiendes que ellos también tienen gastos en casa. Que tal vez ellos tienen que pagar el internet para que tú tal vez puedas hacer tu tarea o puedas estar un ratito ahí. Y nosotros no podemos entender eso. Entonces, debemos de tenerles un poquito de paciencia en ese aspecto, en que tal vez no siempre nos pueden comprar lo que nosotros queramos. Sin encambio, cuando lo pueden hacer, hay que ser agradecidos, ¿sale? Ahora, también otra manera es tratando de discutir con nuestros papás. Porque a veces nos dicen, por favor, hijo, barre la casa, ¿no? Y barremos como queremos. ¿A cuántos les dejan hacer qué hacer en casa? Todos tenemos que hacer deberes en casa. Sin encambio, la mamá nos debe de enseñar cómo hacerlo. Y nos dice, no, se hace de aquí, de acá para acá. Y vas a ir haciéndole, ¿no? No, pues yo no quiero y yo voy a venir de acá y voy a empezar desde acá. Debemos de evitar pelear con nuestros papás. Tal vez por cosas que las podemos hacer. No nos cuesta mucho. Lo podemos hacer. De empezar de acá, acá. Lo podemos hacer. Esa es una forma de decirle a nuestros papás, te amo, ¿sale? Ahora, vamos con los papás, hágale. Papás, así como nos gusta que nos obedezcan, también debemos invertir tiempo en los hijos. Porque a veces solamente nos gusta mandar, ¿no? Pero no nos gusta, no nos gusta tal vez jugar con nuestros hijos, de que ya llegamos bien cansados del trabajo, ya no queremos saber de nada, ya estamos todos atareados, ¿no? Ay, no, ya quiero llegar a mi cama a dormir. Pero, ¿sabes? Nuestro hijo necesita que tal vez le ayudes en la tarea o necesita que juegues con él un ratito. ¿A cuánto les gusta que papá juegue con nosotros? A todos nos gusta que papá juegue con nosotros, ¿sabes? Papá, tú también debes invertir tiempo en tus hijos. Tal vez quieren que en la noche les cuentes un cuento o tal vez que platiques con ellos. Pero tú no sabes qué importante es para ellos que tú le digas, ¿cómo te fue en tu día? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue en la escuela? Tú no sabes qué importante es eso para ellos, porque les hace sentir importante, ¿sabes? Y a veces no sabemos eso, ¿por qué? Porque tal vez todo afuera lo tenemos aquí en la cabeza, ¿no? Todo lo que pasa afuera nos absorbe y venimos hasta a veces con dolor de cabeza. Pero a veces los niños no lo entendemos. Entonces también debemos invertir tiempo en nuestros hijos. Ahora, ¿cuántos han impulsado a sus hijos a soñar? Es muy importante que tu papá impulses a tu hijo a soñar, a ser diferente a los demás. A que no sea como cualquier niño, como a futuro cualquier joven que está ahí en la calle. Que sea diferente. ¿Por qué no le impulsas a ser un profesionista? ¿Por qué no le impulsas a ser una mejor persona? A ser mejor en lo que haga. ¿Por qué no hasta tú le impulsas a ser un ministro? ¿A cuántos papás quisiéramos que nuestros hijos fueran unos ministros? ¿Por qué? Porque eso es lo que a nosotros nos han enseñado. Eso es el anhelo de nuestro corazón. Pero en nosotros queda si lo van a hacer o no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque en nosotros queda impulsarlos o no. Así que impulsa sus sueños. Y si él tiene un sueño, es muy importante. Apóyalo. Apóyalo en su sueño. No lo estanques. No le digas, ay no, no se puede porque no hay dinero. Haz lo posible porque él salga adelante. Haz lo posible porque él cumpla ese sueño. ¿Sale? Ahora. Niños, a veces no sabemos por qué tenemos conflictos con nuestros papás. Decimos, ¿por qué? ¿Por qué mi mamá llega tan cansada? ¿Por qué siempre llega toda enojada? ¿No me hace caso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a veces peleo con mis papás por cosas tal vez insignificantes? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Pero, ¿sabes? Debemos de tener muy en cuenta. Que así como nadie nos enseñó a nosotros a ser hijos, nadie enseñó a nuestros papás a ser papás. ¿A cuántos de los papás les enseñaron a ser papás? A nadie. A nadie le enseñaron a ser papás. Entonces, debemos de entender eso. Pero, ¿qué les parece si no estamos quietos? Yo voy a terminar. Yo soy muy rápida, ¿sale? Así que, también debemos nosotros de entender y reconocer que tenemos errores. ¿A cuántos nos cuesta obedecer? Como decíamos al inicio. ¿A cuántos nos cuesta no pelear con nuestros hermanos? Hacer las cosas como nos indica nuestra mamá. Entender que no nos puede comprar algo mamá. ¿A cuántos nos cuesta entender eso? A todos nos cuesta entender. Y a veces ese es un error de nosotros. Incluso, a veces, nos cuesta tanto obedecer a papá, que ya hasta dices, ¡ay, no! Ya mejor que ni llegue a casa, porque hoy son puras peleas, ¿no? A veces empieza en nuestro corazón a ver como un odio hacia nuestros papás. O incluso en nuestro corazón a veces está lastimado porque tal vez papá nunca estuvo en casa. Porque tal vez mamá siempre estaba ocupada y no había tiempo para ti. O tal vez tú no creciste con papá en casa. Y eso generó en tu corazón, a lo mejor, mucha tristeza o enojo hacia tu mamá. Pero, ¿sabes? Hoy quiere venir una persona a ser tu amigo. Hoy quiere venir una persona a ser tu padre. ¿Sabes? Porque a veces, como les comentaba, no crecimos con un papá o no crecimos con una mamá. Y nos sentimos solos a veces. A veces, incluso a veces nos encerramos a llorar, nos encerramos a decir por qué. Pero hoy quiere venir a ser tu padre. Hoy quiere venir a decirte te amo. Porque tal vez nunca hemos escuchado un te amo de mamá o un te amo de papá. Pero hoy quiere venir Él a ser tu padre. Hoy quiere venir Él a ser tu amigo. Porque cuando tú dejes que Él entre en tu corazón, te va a enseñar a obedecer, te va a enseñar a ya no ser un niño tan enojón, te va a enseñar a ya no ser como antes, te va a enseñar a ya no pelear con tus hermanos. ¿Cuántos quieren ser diferentes? ¿Cuántos quieren ser unos niños diferentes? Alcen su mano. ¿Cuántos ya no quieren pelear con sus papás? ¿Cuántos ya no quieren que les peguen por tal vez su culpa? Todos queremos, ¿sale? Entonces quiere venir esta persona a ser tu padre, a ser tu amigo. ¿Y saben cómo se llama esa persona? Se llama Jesús. Jesús hoy quiere venir a entrar a tu corazón. Jesús hoy quiere venir a ser tu amigo. Hoy quiere venir a ser tu padre. ¿Sabes papá? A veces también nosotros decimos, si nadie nos enseñó a ser padres. Pero hoy Jesús también quiere enseñarte a ser un padre. Porque qué mejor ejemplo que el de Jesús. Qué mejor ejemplo te puede dar Él que Él mismo. Hoy quiere venir Él a entrar a tu corazón. Él quiere venir hoy a enseñarte a ser un buen padre para poder instruir a tus hijos. Porque ¿cuántos queremos instruir bien a nuestros hijos? Todos queremos que sean unas personas exitosas. Entonces hoy quiere venir Jesús a tu corazón. Niño, hoy quiere venir a Jesús a tu corazón, papá. A enseñarte a ser mejor persona. A enseñarte a ser un mejor niño. ¿Y sabes cuál es una consecuencia buena cuando dejes entrar a Jesús en tu corazón? ¿Sabes qué pasa después? ¿Sabes qué cuando tú recibes a Jesús en tu corazón? Eres un niño más feliz. ¿Cuántos somos felices ahorita? Somos felices porque somos niños. Pero ¿sabes? Cuando tú dejas entrar a Jesús en tu corazón, vas a ser mucho más feliz. ¿Cuántos quieren ser más felices de lo que son ahorita? Yo quiero ser más feliz. ¿Sabes? Así que hoy yo quiero invitarte a que seas un niño diferente. ¿Cuántos quieren ser unos niños diferentes? Ya no pelear con sus papás, ya no pelear con hermanos, tenerles paciencia a papás. Entonces, todos esos niños diferentes deben de entender que necesitan a Jesús en su corazón. Para ser unos niños que marquen la diferencia a todos los demás, necesitan a Jesús en su corazón para que Él sea su amigo. Ahora, papás, si queremos ser unos buenos padres, y si nadie nos ha enseñado a ser padres, necesitamos un ejemplo. Y si necesitamos un ejemplo, necesitamos también papás a Jesús en nuestro corazón. ¿Sabes? Porque cuando lo recibes, vas a tú poder ser un ejemplo bueno a tus hijos. ¿Sale? Entonces, en ti queda ser el mayor ejemplo en tus hijos. Así que yo quiero invitarles a todos esos niños y a todos esos padres que quieren a Jesús en su corazón. Así que yo quiero invitarles que se pongan de pie a todos esos niños que quieren a Jesús en su corazón para ser diferentes. También a todos esos padres que quieren y saben que necesitan a Jesús para poder instruir a sus hijos. ¿Sale? Y ya vamos a terminar. Y vamos a hacer una oración. Les voy a explicar qué es una oración. Muy rápido, ¿sale? Para aquellos que no saben. Una oración es hablar con Dios, hablar con Jesús. Esa es una oración. Y tú le vas a decir hoy, Jesús, hoy yo quiero que tú entres a mi vida. Hoy yo quiero ser un niño diferente. Hoy yo quiero ser un niño que me digan, ¡Wow! Yo quiero ser como ese niño. Yo quiero tener lo que tiene ese niño. Yo quiero ser diferente a los de mi escuela, a los de mi calle. Tú hoy eso le vas a decir a Jesús. Y papás, lo que le vas a decir hoy va a ser, yo quiero ser un buen padre. Yo quiero hoy ser un buen ejemplo para mis hijos. Porque quiero que mi hijo el día de mañana sea una persona exitosa. ¿Sale? Así que los invito a que todos cierren sus ojitos. Todos, por favor, porque hoy todos somos niños. Así que todos cierren sus ojitos. Y repitan conmigo. Jesús, hoy he entendido que he tenido fallas. Pero también he entendido que tú me vas a ayudar para ser mejor persona. Así que hoy yo decido aceptarte en mi corazón. Te acepto como mi padre, como mi amigo y como mi mayor ejemplo. Hoy yo quiero que tú seas el que esté en el trono de mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón. Y hoy yo quiero que tú entres en él. Y que nunca te salgas. Hoy yo acepto que he tenido errores. Que he cometido tal vez muchos pecados. Pero hoy yo me arrepiento por eso. Porque hoy yo quiero ser una mejor persona. Un mejor niño y un mejor padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos van a ser diferentes desde el día de hoy? Ah, no escucho. ¿Cuántos van a ser diferentes en el día de hoy? ¿Cuántos van a ser diferentes a los de su escuela? ¿Cuántos vamos a obedecer a nuestros papás? ¿Cuántos ya no vamos a pelear más con hermanos? Ahora, ¿cuántos papás van a pasar más tiempo con los hijos? ¿Cuántos papás van a jugar con los hijos? ¿Sale? Que hoy, que este día se les quede muy grabado. Porque desde el día de hoy van a ser unas personas diferentes. Van a ser unos niños diferentes. Y siempre lo que se va a reflejar en su rostro va a ser el amor de Jesús. ¿Sale? Fue un gusto. Saqueo era un chaparrito, así que vivía en Jericón. Y cuando Jesús pasó por ahí, a un psicomoro subió. Al verlo ahí, el Salvador, y luego le habló. Y le dijo, saqueo, porque a tu casa voy a ir. Saqueo era un chaparrito, así que vivía en Jericón. Y cuando Jesús pasó por ahí, a un psicomoro subió. Al verlo ahí, el Salvador, y luego le habló. Y le dijo, A ver, les voy a enseñar qué le dijo. Saqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. ¿Cómo le dijo Jesús? Saqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. Saqueo era un chaparrito, así que vivía en Jericón. Y cuando Jesús pasó por ahí, a un psicomoro subió. Al verlo ahí, el Salvador, y luego le habló. Y le dijo, Porque a tu casa voy a ir. Y le dijo, Porque a tu casa voy a ir. Muy bien, danse un aplauso, niños. Qué precioso cantan. Esa canción me la enseñaron a mí cuando yo era una niñita como ustedes. ¿También? Apenas. También me enseñaron una que dice así, En mi casa, alrededor, yo limpio zapatos con amor. Lavo, plancho, cocino también, y hago mandados muy bien. ¿Qué los niños de ahora ya no hacen eso? Sí, sí, todavía. Mira, va así. En mi casa, alrededor, yo limpio zapatos con amor. Lavo, plancho, cocino también, hago mandados y muy bien. Hago esto sin quejarme, hago esto sin quejarme. Hago esto sin quejarme, por amor a Dios, por amor a Dios. Le voy a pedir a Raquel, a Marlene, que se sabe en esta canción que ahí ando viendo que me ayudan. Pásenle para que nos enseñen los alemanes. Córrale, Marlene y Raquel. Ahora sí, vamos a hacer este concurso por grupos en lo que viene la que está organizando esto, ¿va? Vamos a hacer nosotros el equipo uno y nosotros vamos a hacer el equipo dos. Así que el mejor equipo que lo haga, pues va a tener un premio. Así que todos de pie, papás. Papás y niños, rápido, todos de pie. Un, dos, tres. De mi casa alrededor, yo limpio zapatos con amor. Lavo, plancho, cocino también, hago mandados y muy bien. Hago esto sin quejarme, hago esto sin quejarme, hago esto sin quejarme. Por amor, adiós, por amor, adiós. Ok, vamos a tener, ahorita vamos a recoger otra ofrenda. No te vayas, Marlene, para que me ayudes. Y vamos a hacerlo de una manera diferente. ¿Cuántos se saben la canción del tren? El tren del Evangelio. ¿Sí se la saben? Bueno, vamos a pedir primero que todos tengan su ofrenda en su mano. Bueno, a ver, todos primero ofrenda en mano y le vamos a pedir a Batman y a Supergirl que pasen. Se van a poner acá, acá un frentito. Y vamos a hacer un tren de las mujeres y un tren de los hombres. Entonces, Marlene, ¿me ayudas con un tren de las mujeres? Todas las mujeres se van a formar con Marlene, acá de este lado. Y todos los hombres le voy a pedir a… A ver, a un hombre que me ayude. A ver, mi esposo, de este lado. Y todos los hombres se van a formar de este lado. Todos con su ofrenda en su mano. Ok, a ver, hay unos niños que no se están formando porque no traen ofrenda. Vamos a ver si hay algún adulto que les pueda dar una ofrenda para que puedan ofrendar. A ver, ¿quién no trae ofrenda? Levanten la mano los que no traigan ofrenda. Y a ver si alguien les puede dar y se vengan a formar rápidamente. Ok, entonces ya están listos, vamos a cantar el tren del Evangelio. Van a dar una vuelta y van a regresar y van a poner su ofrenda. Ok, en el tren del Evangelio viajo yo por la vía celestial. He dejado atrás el mundo de peca y no volveré jamás. Mi boleto ya pagó Jesús con su muerte en la cruz. En el tren del Evangelio viajo yo y no volveré jamás. Y van dejando su ofrenda conforme van avanzando. En el tren del Evangelio viajo yo y no volveré jamás. Mi boleto ya pagó Jesús con su muerte en la cruz. En el tren del Evangelio viajo yo y no volveré jamás. ¿Listos? ¿Todos se entregaron su ofrenda? Ok, un aplauso. Ok, ahora sí todos tomen sus lugares. ¿Cuántos quieren una pelota? Ok, vamos a ver. Vamos a aventar esta pelota a la sección que esté más animada. Vamos a ver si es de este lado o es de este lado. A ver. Ok, vamos a ver. ¿Qué tan animados están de este lado? Como que más o menos. Ahora vamos a ver qué tan animados están de este lado. Vamos a darles otra oportunidad de este lado porque están dormidos. A ver, otra vez. De este lado. Ahora, de este lado. Ok, creo que ganó este lado. Vamos a este. A ver, vamos a... Ponte. 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 A ver, una última oportunidad. Ok. Sale, a ver. De este lado. Ahora nosotros vamos a ganarles. De este lado. Ok. Pero era de este lado. De este lado, va de regreso. A ver. Ok, tenemos una pelota más. Ok. Dos más. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Saben el juego de el rey pide? Y que siempre se le ocurren cosas bien raras. Entonces, vamos a hacer eso. Pero la dinámica es que un niño lo tiene que traer. Así es que si pido algo, el niño tiene que ir a pedirle a su papá o a su abuelita o a quien tenga por ahí. Y el niño tiene que traer lo que estemos pidiendo. Ok. Entonces. Ok. Entonces, el rey pide un boleto del metro. ¿Qué? ¿No viajan en metro? Ahora resulta que todos usan taxi, ¿no? Uber. No, ni taxi, Uber. Así de... ¿Nadie? Ah, miren aquí. Este, como que... ¿Sí funciona? Ok. Vamos a... Ajá. Vamos. Toma. Ok. El rey pide... El rey pide unos calcetines color rojos. Calcetines rojos. ¿No? Entonces... ¿No? El rey pide... Una credencial de lector. Rápidamente, el que lo traiga más rápido, más rápido. Eh, aquí ya ganaron. Ay, Dios. ¿Quién es? Ya te ganaron, mi amor. Ay, Dios. Ten. No, ten. Ten. Se va todo triste. El rey pide un rimel. Un rimel. Un rimel. Jimena, pasa por tu... Jimena, pasa por tu pelota. Ya nada más nos queda uno solo. El rey pide... Un anillo. Un anillo. Un anillo. Un anillo. Un anillo. Un anillo. Ya no había premios, pero gracias por el anillo. Eso. Ok, muchas felicidades a todos los ganadores. Bueno, ¿cuántos se divirtieron hoy? Ay, no, no los veo alegres, entonces no les voy a dar premios. A ver, ¿cuántos se divirtieron hoy? ¿Cuántos niños vinieron a festejarse? Como que los grandes no están gritando y por eso no les va a tocar helado. A ver, ¿cuántos vinieron a celebrar el Día del Niño? Bueno, pues yo les doy las gracias por haber venido. Estamos despedidos, hermanos. Gracias. Ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti. El mundo tiene que saberlo. El mundo tiene que saber lo que me das gracias por haber venido. El mundo tiene que saber lo que me da la pieza. Gracias. Gracias.